Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Carolina Solano Ríos. ¿Cómo se enteró usted de la asociación Promover? Por el Facebook. Mandé, este, miré, miré los reportajes que había ahí. Después le mandé un mensaje al señor Miguel Pérez. Este, él muy amable me contestó que, que sí me podían ayudar. Y este, y me mandó a alguien quien me llevara al seguro. ¿Cuál ha sido el trato del chofer hacia usted? Muy bien, muy amable.